Ya que muchos andan crudos y yo sé que mis amigas les da dolor de cabeza cuando el marido o la pareja se levanta y después de la cruda, lo primero que les piden es que les hagan un menudito con patas, algo picosón, algo así, no sé, caldoso para la cruda. Pero obviamente eso es lo peor que se puede hacer. Yo sé que de repente al sabor del ser humano a la persona le cae bien porque viene de una deshidratación del cuerpo, pero pues es lo que buscan. No es lo correcto porque con el tiempo te da úlceras, te afecta, te friega y te va a llevar solamente por lo temporal. Te va a servir porque te quita esa cruda o hasta sudas, no? Pero lo correcto es obviamente tomar agua y aventarte unas frutitas. Está el mito de la sandía. Yo por lo pronto no la toco, no le entro. Ese mito dicen que si le das sandía al otro de la cruda, te puedes petatear. Pero lo que sí se recomienda es algunas frutas, algún jugo verde de verduras, un jugo quizás a lo mejor de naranja. Mira, este es muy bueno. Se llama mango. Este la verdad es de lo mejor que puedes comer después de una cruda. Yo sé que no es tan atojable después de la cruda, pero es lo mejor. Algún, no sé, puede ser algún jugo de naranja, un jugo verde, agüita. Ese se llama guayabas. Este es algo que te puede ayudar a cambiar tu deshidratación de tu cuerpo. Eso es muy bueno. Aparte de que su sabor está perro. Obviamente en Estados Unidos no hay mucho de esto, pero lo demás si le encuentras un jugo de papaya con zanahoria. No manches este mango tan perro. Si tu viejillo huanga un pedorro, si tu viejo chúntaro, igual que yo de chúntaro, te anda pidiendo cosas caldosas, que menudo, que enchiladas, que salsa picosa, mándalo al chorizo. Dile, no, el cocho dijo que no, te voy a dar mejor un juguito de frutitas o un juguito de verduras o de naranja. Se va a enojar contigo tu viejo, pero bueno. Estamos en Navidad todavía. Feliz Navidad. Ánimo. Saludos.